Personas en Culiacán, Sinaloa y Los Cabos, Baja California, compartieron videos en redes sociales de luces cayendo en el cielo, fenómeno que causó sorpresa en quienes lograron presenciar este espectáculo. Los hechos que ocurrieron durante la madrugada del domingo 6 de febrero provocaron que inmediatamente usuarios de distintas plataformas comenzaran a dar diferentes explicaciones, algunos mencionando que se trataba de fragmentos de un meteorito o cometa. Sin embargo, expertos señalaron que las luces fueron producto de basura espacial y que posiblemente podían pertenecer a los restos del cohete Falcon 9 de SpaceX. Hasta la tarde de este lunes 7 de febrero, las autoridades de estos dos estados no se habían pronunciado sobre alguna posible caída de objetos en la zona.